Ella desaparece Pero aparece cuando le dan ganas Han sido un par de veces Y si es por mi le doy toda la semana Se hace la que no quiere Pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara Se hace la difícil Pero se va Anda con la amiga Siempre haré basta Pidiendo que le, yeah, girl Que ella me entregue Pidiendo que le, yeah, girl Aunque a veces me añe Ay, 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 ay Prende, pasa, dime qué pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo la atrasado Tú la ves en el VIP Modeló como Hadid Invista como Kavit Más de cien cabrones que ella deja en rit A veces la rola y la weed Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes locos y a las nenas locas Tos quieren besarle la boca Ey, mírala como se toca Te riendo es que me provoca Ya será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre haré basta Pidiendo que le, yeah, girl, eh Que ella me entregue, oh Pidiendo que le, yeah, girl, eh Aunque a veces me añe Ay, 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 ay Prende, pasa, dime qué pasó Prende, pasa, dime qué pasó Prende, pasa, dime qué pasó Dime qué pasó, dime qué pasó Ey, tiene a todos los nenes locos y a las nenas Locas, 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 locas Tiene a todos los nenes locos y a las nenas Locas, 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 locas Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sube los neos La paciencia Ey, Bad Bunny, baby, va, va, va Eh, eh, eh Bad Bunny, baby, va, va, va Eh, eh, eh Woo Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh